Es tan bueno el poder estar aquí, donde quiera que tú estés, en tu casa, donde quiera que estés viendo esto, vamos a tener la oportunidad ahora de alabar al Señor. Mientras entramos, vamos a leer el Salmo 150 sobre ustedes. El Salmo 150 dice, alaben al Señor, alaben al Señor en su santuario. Ese es tu casa, es el lugar donde tú estás ahora. Alábenlo en sus hermosos cielos, alábenlo por sus obras, alábenlo de acuerdo a su excelente grandeza. Alábenlo con el tamborín y danza. Alábenlo, alábenlo con símbolos resonantes. El salmista está diciendo, toma todo lo que tú tengas, cualquier cosa que puedas para alabar al Señor. Y si eso es simplemente tu voz esta mañana, si ese es el instrumento que tú escoges usar, alábalo con eso, pero más importante, alábalo con tu corazón. Y termina diciendo, permite que todo lo que tiene aliento, alabe al Señor. Alábenlo, alábenlo. Te alabamos, Señor. Vamos a ver. Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey, levanten sus voces y con nosotros canten. Alábenlo, alábenlo. Aleluya. 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 Te alabamos, mi Dios. Todos los redimidos. Todos los redimidos canten juntos. Todos los redimidos, lavados por su sangre, vengan y regocíjense en su gran amor. Oh, alábenlo. Aleluya. Aleluya. Cristo ha derrotado todo pecado. Pon todas tus cargas ahora en él. Oh, alábenlo. Oh, alábenlo. Aleluya. 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 Te damos alabanza, Señor. Te damos esta alabanza, mi Dios. Porque Él ha de regresar en poder y reino Y los cielos y la tierra se unirán a nosotros para decir Oh alábenlo, aleluya Alaben, alaben al Padre, alaben al Hijo Y alaben al Espíritu, tres en uno Oh alábenlo, oh alábenlo Aleluya, aleluya, aleluya Te alabamos Señor Recibe esta alabanza Señor Con nuestros corazones Señor te alabamos Alaben, alaben al Padre, alaben al Hijo Y alaben al Espíritu, tres en uno Oh alábenlo Oh alábenlo Aleluya 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 Increíble gracia Tu muerte Vino a ser la muerte de mi vergüenza Y yo te alabaré por esa gracia increíble De la tumba De la tumba Hacia la oscuridad Tú llamaste mi nombre Y me trajiste a vida de nuevo Yo me levanté contigo Yo me levanté contigo De la tumba Toda la alabanza Toda la alabanza Vean La vieja vida se ha ido Y la nueva ha empezado Tu nombre Tu nombre siempre Jesús solamente tú mereces toda la alabanza De la tumba De la tumba Hacia la oscuridad Tú llamaste mi nombre Me trajiste a vida nuevamente Yo me levanté contigo Yo me levanté contigo De la tumba Toda la alabanza Toda la alabanza La vieja vida Ha pasado Y la nueva ha comenzado Tu nombre Tu nombre siempre Jesús solamente tú mereces toda la alabanza Tú vienes de regreso pronto Tú vienes pronto Tus promesas Todas ellas se hacen verdad Dios Pondremos nuestros ojos en ti Nosotros creemos Que tú regresas pronto Sí Fijaremos nuestros ojos en ti Tus promesas Todas se hacen verdad Toda la alabanza 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 La vieja vida ha pasado Y la nueva ha comenzado Tu nombre Tu nombre siempre Jesús Solamente tú mereces Toda la alabanza Tu mereces toda la alabanza Señor Tu eres digno Tu mereces toda la alabanza Solamente tú Señor Canten alabanzas a Él Canten tu alabanza a Él Canten alabanza a Él Canta tu alabanza a Él Canten alabanza a Él Canten alabanza a Él Canten alabanza a Él Canten alabanza a Él Es bueno poder alabar al Señor, pero de verdad creo que mil canciones no pueden ser comparadas como leer su palabra a Él. Entonces vamos a leer la palabra a Él dándole gracias. Salmo 89, se echa nueve. Oh Señor Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. Tú dominas el soberbia del mar, cuando sus olas se levantas, tú las calmas. Primera de Crónicas 16, 34. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así te complebado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva. Nahum 1, 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. De tu renomio Dios 21, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y potentosas que tus ojos han visto. Hebreos 12, 28, 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmo 86, 12. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré su nombre para siempre. Salmos 3, 3. Mas tú, oh Señor, eres escudo en el error mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Salmo 28, 6, 7. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija. Pero vosotros sois linaje escogido, reol sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu injusticia y rescátame, inclina a mí tu oído y sálvame. Efesios 3, 17, 19. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuáles la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa del conocimiento para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estaré su alabanza en mi boca. En el Señor se glorifica mi alma. Engrandece al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 7, 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Salmo 9, 1, 2. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Bendito eres, Señor, tú, oh Señor, por siempre. Solamente tuya es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestuosidad. Porque todo en la tierra y en el cielo son tuyos. Tuyo es el reino y tú eres exaltado sobre todas las cosas. De ti proceden la riqueza y el honor. Tu reina sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Grande es el Señor Todopoderoso. Y estoy en la admiración de su gloria. Y estoy en necesidad de su gracia. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Amén. Amén. Su voz es como el rugir de las aguas. Su palabra es una torre de fortaleza. Su sangre es derramada sobre la oscuridad. Y la alabó por siempre. Aleluya. 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 Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Aleluya. Su Espíritu está hablando a nuestra libertad. La muerte y la maldición no tienen ningún reclamo. Nuestro Dios es por siempre exaltado. Con gloria y honor y alabanza. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. 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 Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Te alabamos porque Tú eres digno. Declaramos este tiempo a Ti porque Tú eres digno. porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina sobre este mundo sobre nuestras familias sobre nuestras vidas sobre esta situación y sobre todo sobre nuestros corazones y recibe esta alabanza esta mañana en el nombre de Jesús Amén es bueno alabar al Señor juntos yo soy Greg Grashow yo soy el pastor líder aquí en Harvest y quiero compartir unas cosas contigo y nos gustaría que nos hagas saber que tú estás aquí hay dos maneras de hacerlo aquí en línea tú puedes ir arriba de la pantalla y simplemente hacernos saber que estás aquí y también puedes bajar la aplicación en tu teléfono y esa es otra manera en qué puedes hacernos saber que estás aquí la semana pasada el pastor Eric nos animó a través de Marcos Dios un buen sermón de cómo podemos servir Marcos Dios dice que el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida por nosotros y el pastor Eric nos retó ustedes lo hicieron esta semana ustedes le dieron un break a la maestra en tu casa a lo mejor le diste una tarjeta a uno de tus vecinos cómo serviste esta semana y te queremos animar a que lo sigas haciendo y te queremos darte oportunidades de cómo puedes servir en la semana a lo mejor tú puedes ser una de las personas que le das la bienvenida a las personas pero a lo mejor tú puedes ayudar a la iglesia quizás para venirte a la ministerio de oración y puedes escribir tarjetas o puedes ayudarnos en el ministerio de comida tú puedes ir a esta dirección electrónica y puedes encontrar muchas maneras que tú puedes usar tus talentos en esta temporada y sabemos que muchos de nosotros estamos desilusionados con la realidad que hemos tenido que cancelar eventos en junio y personalmente a mí me gusta mucho el poder ir a acampar con los hombres y eso no va a suceder este año pero estamos encontrando una manera de cómo retarte vamos a llamar a todos los hombres que nos unan en algo con un evento que vamos a llamar el hombre de la casa el junio viernes 12 y el sábado 13 nos vamos a reunir como hombres estamos hablando de cómo reunirnos en casa y lo que vamos a estar hablando es está tu fortaleza en ese lugar eso va a estar algo que vamos a hacer en línea si tú quieres puedes acampar en tu yarda pero vamos a reunirnos en mayo 22 vamos a abrir la registración busca más detalles en el principio de 2000 no esperábamos lo que estamos experimentando ahora y en particular como los niños los jóvenes de preparatoria ahora que se van a graduar y ciertamente nos está viendo como se ha visto en los años pasados queremos hacer algo para animar a estos graduados y por favor toma una foto con tu traje de graduación y mándalo a esta dirección y así te podemos animar y con gratulaciones por graduarte y último quiero compartir una historia yo estoy en un grupo de parejas y hace una semana nos reunimos y había nueve diferentes cajitas en la pantalla y miré a cada una de esas personas y yo no podía creer los milagros que Dios estaba haciendo en cada una de sus vidas teníamos a un hombre que es policía y estábamos orando por él tenemos a dos enfermeras en nuestro grupo y teníamos unos matrimonios que Dios ha resucitado en medio de esta temporada y estamos animados por eso tenemos dos parejas que están maturando en Cristo y ellos van a empezar a liderar al grupo mientras nos multiplicamos y tantas cosas que han estado sucediendo en esta temporada y yo sé que tú has tenido increíbles historias que han sucedido en este tiempo y por qué digo esto y bueno vamos a llegar al tiempo donde vamos a dar nuestras ofrendas y quiero que te conectes con el trabajo del ministerio nuestra misión aquí es y Dios está haciendo en medio de todo esto en medio de esta temporada por favor dense cuenta que cuando ustedes dan están dando a un ministerio que Dios está usando por último quiero compartir esta información que nuestro pastor de operaciones nos dio un informe el viernes de cómo estamos financieramente ustedes pueden ir a la website y obtener esa información vamos a continuar con el servicio déjenme orar padre te damos gracias por permitirnos alabarte a ti el Dios vivo te damos gracias por el trabajo que estás haciendo en medio de esta temporada y que en medio de todo esto es difícil pero Dios tú nos has dado lo que necesitamos para permanecer y nos has dado fruto a través de esta iglesia agradecidos por eso por favor continúalo para tu gloria te queremos dar toda la alabanza y la gloria Señor quiero orar por las personas que están graduando y yo oro que aunque ellos no pueden celebrar como una vez pensaron yo oro que ellos estén llenos de gozo y que sean animados y que sean amados y apoyados mientras ellos se graduan de sus escuelas gracias por el gozo de trabajar duro y ver el fruto del trabajo Dios te damos gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros y te damos gracias por la oportunidad que te podemos dar ahora y bendice estas ofrendas y sigue haciendo el trabajo que estás haciendo te amamos en el nombre de Jesús amén tú has sido tan bueno conmigo tú has sido tan bueno conmigo porque yo vine aquí quebrantado y tú me has hecho completo tú has sido tan bueno conmigo tú has sido tan bueno tú has sido tan bueno conmigo tú has sido muy bueno conmigo tú has sido muy bueno conmigo vine aquí llorando y tú me diste gozo tú has sido tan bueno conmigo tú has sido tan bueno tú has sido tan bueno conmigo como te puedo dar gracias hay no hay simplemente una manera de hacerlo como puedo darte gracias Señor como te puedo pagar por tu bondad por tu bondad por tu presencia constante aquí conmigo tú has sido bueno conmigo tú has sido bueno conmigo yo vine aquí quebrantado y tú me hiciste completo tú has sido bueno tú has sido bueno tú has sido bueno conmigo como te puedo dar gracias simplemente no hay manera como puedo darte gracias Señor como puedo pagarte por tu bondad por tu amor por tu presencia constante aquí conmigo tú has sido bueno conmigo tú has sido bueno conmigo yo vine aquí quebrantado tú me hiciste completo porque tú has sido bueno tú has sido bueno tú has sido bueno conmigo gracias Señor que podemos testificar de eso en nuestra relación contigo y ahora Señor vamos a abrir tu palabra sigue derramando tu palabra somos nosotros en nuestro corazón Jesucristo gracias por unirse con nosotros déjenme animarlos a agarrar su Biblia y ábranlo al libro de Marcos 11 la semana pasada el pastor Eddie nos dio un reto de poder servir en varias maneras y me gusta cuando dijo que él esperaba que hubiera una explosión de servicio y cuando vemos al versículo lo encontramos en 10 45 donde dice que porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y nosotros queremos ser siervos valientes como Jesús y él concluyó su mensaje la semana pasada cuando Jesús sanó a un hombre ciego llamado Bartimeo y después ellos van a dejar a Jericó y van a seguir una caminata de 16 millas hacia Jerusalén alguien dijo que el libro de Marcos es como una introducción larga y luego ver la semana final de la resurrección y el tema en Marcos le llaman la pasión de Jesucristo los seis capítulos finales de Marcos van a ser totalmente completados a una semana a la vida de Jesús y hoy vamos a ver a la entrada triunfal de Jesús y a lo mejor ustedes están familiares con este pasaje y este pasaje es llamado el domingo de palmas y presumamente Jesús y los discípulos se pasaron la noche en Betania y luego la próxima semana antes de que Jesús entre a Jerusalén él le va a pedir a uno de sus discípulos que vayan a hacer un mandado para él y empieza en Marcos 11 y vean los versículos los primeros cuando se acercaron a Jerusalén junto a Bethphaché y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros luego que entre y serías hallarés un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo y si alguien nos dijera por qué hacéis eso decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá entonces Jesús va a mostrar su poder divino y los discípulos han estado con ellos cada segundo y él no ha preparado esto adelante de ellos o no les mandó un texto alguien diciéndolo hey bro prepara tu pollino que nadie ha montado antes lo voy a mansar para ti para que tú lo uses no vean el versículo cuatro fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el codo del camino y lo desataron y los otros evangelios nos dicen que había dos animales que estaba la mamá y el pollino pero recuerden lo que la semana pasada el pastor Eric nos enseñó esta foto de dos zapatos él dijo hey si yo les pregunto hay un zapato en la foto ustedes tendrían que decir que técnicamente sí hay un zapato allí pero también hay otro zapato junto a este y las dos frases están bien y Marcos de su perspectiva él escoge no hablar sobre el animal que Jesús no va a montar y Marcos simplemente se va al punto y por eso quizás este evangelio es el más corto de los evangelios pero el día de hoy les quiero dar tres lecciones de este pasaje que ustedes pueden aplicar a su propia situación y luego vamos a terminar con tres verdades aquí está la lección número una obedezcan lo que Jesús manda Jesús simplemente les dice a sus dos discípulos que no nombra vayan a la aldea vayan a ver un pollino nadie lo ha montado desátenlo y tráiganlo a mí ahora mi primer pensamiento sería Jesús esto suena como que estamos robando y creo que tu papá tenía un mandamiento sobre esto pero Jesús sabe lo que ellos están pensando y él les dice si alguien les pregunta por qué están haciendo esto simplemente díganle el señor lo necesitan y él lo regresará y ese es uno de esos tiempos cuando tú te empiezas a sentir un poco incómodo tú escuchas esta voz en tu cabeza diciendo oh yo no sé sobre esto y es cuando tu jefe te dice estarías dispuesto tú a hacer el trabajo de él hasta que hagamos alguien que lo reemplace a lo mejor dos a lo mejor tres semanas a lo máximo y tú estás como que bueno yo no sé si pueda hacer esto o cuando tu esposa te dice hey simplemente déjame cortarte el pelo no es tan difícil nadie se va a dar cuenta y ahora tú estás pensando oh yo no estoy de acuerdo con eso pero cuando Jesús dice ve a la aldea y toma el animal de alguien más que ellos usan para trabajo o que usan todo el día y simplemente tráiganmelo a mí ellos están pensando yo no sé si esto es una buena idea pero estos dos discípulos obedecen y lo hacen van a la aldea y inmediatamente ven este pollino y una gente junto al pollino y los discípulos están pensando oh esto se va a poner un poco incómodo y tratan de acercarse y desatar al pollino sin que se den cuenta y vean lo que sucede en el versículo 5 y uno de los que estaban ahí les dijeron ¿qué hacéis desatando al pollino? ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y lo desdejaron y los discípulos mientras ellos se alejan ellos empiezan a sentirse cómodos y dicen el uno al otro eso fue mejor de lo que yo estaba pensando hey ¿tú viste que esos gays estaban ponchados? sí yo me di cuenta y hay esos tiempos donde en nuestra vida diaria donde Dios simplemente nos quiere sacar de nuestra área de comodidad y no siempre nos demanda cosas grandes como le pidió al joven rico ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los podres no a veces sus peticiones simplemente nos prueban en las áreas pequeñas de nuestra vida cuando a lo mejor ves basura siendo volada por el aire la recoges o simplemente el aire la va a volar a la yarda de mi vecino o si el hombre con el que estás jugando golf no se da cuenta que fallaste una tirada escribes cuatro o cinco o si tú sabes que alguien necesita una llamada de ti o tiempo contigo estás dispuesto a decir no a tus necesidades o cuando el Señor te impone algo tú lo haces tú obedeces lo que el Espíritu pone en tu corazón o simplemente se encuentras una manera de no hacerle caso yo mencioné hace como seis semanas como mi papá está en una casa de retiro en Cincinnati y nadie lo puede visitar y no pueden comer sus cenas juntos en la cafetería como antes y entonces él tiene que comerse su cena en su cuarto y él ha estado simplemente orando y confiando en el Señor que lo ayude con su soledad y como 40 individuos de Harvest simplemente lo han tomado escribirle una carta y a veces cuando le llame él emocionado me dice recibió otra carta y me la lee y empieza a llorar y eso hace que yo llore y yo vivo como 25 millas lejos de él y una vez mi papá me llamó para leerme unas cartas yo lo tenía en la bocina y mi esposa y yo estábamos allí y mi esposa agarró su teléfono y grabó de mi papá leyendo una carta de ustedes leyéndola a nosotros mi esposa mi esposa y yo somos bendecidos por la voluntad de tu hijo de predicar en nuestra iglesia en Harvest Bible Chapel en Rolling Meadows Illinois y ha sido una inspiración para muchos gracias por tener un hombre bueno y estamos orando que el Señor mande un ángel para guardarte y protegerte que Dios te proteja del virus en estos días difíciles orando que el Señor se acerque a ti y te dé paz y el amor en Cristo Bill y Lord y Howard ah papá eso es bueno en verdad es yo no sé dónde o cómo los conociste o cómo obtuvieron mi dirección pero el hecho que la buscaron alguien en un lugar buscó bueno papá eres amado yo sé y estoy agradecido del hecho de que ellos se preocuparon y el hecho de que hicieron lo que era necesario acaso no es increíble como una carta puede recordarle a alguien que Dios lo ve y que escucha sus oraciones ahora amo que lo que mi papá vio de que estas personas fueron más allá de un pensamiento y una idea pero que lo hicieron y Dios tocó a uno de ustedes y ustedes lo hicieron su palabra nos dice que honremos el uno al otro y su palabra nos dice yo no vine a ser servido sino a servir y cuando tú eres obediente a lo que el Señor pone en tu corazón cuando eres un siervo valiente tú puedes traer un grande gozo a través de pequeños actos de obediencia y si el Señor te pone en tu corazón el hacer algo el dar algo que te va a sentir incómodo espero que tú lo hagas espero que lo hagas inmediatamente tú me has oído decir esto que la obediencia es el lenguaje del amor de Dios y si tú le das una expectativa o le dices a tu hijo que no juegue con cerillos o a tu hijo de 16 años que no maneje y mande textos tú esperas que ellos obedezcan y Jesús no quiere que tú te quedes pensando en sus mandamientos y que dudes me gusta como mi amigo Lisa Turkrish dice ella dice mi trabajo es ser obediente a Dios y el trabajo de Dios es todo lo demás confía en él él no te va a liderar a la dirección equivocada él quiere lo que es mejor para ti veamos el texto en el versículo 7 y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él ahora no tenían una silla y los discípulos pusieron algo de ropa para hacer más cómodo el que lo montara pero no podemos movernos hacia adelante si no podemos entender lo que Jesús acaba de hacer a los que crecieron en una granja o saben montar caballos vean lo que Jesús hizo él se sienta en este pollino y eso se refiere a domar un caballo y no sucede para un caballo luego luego es un proceso a veces se toma semanas hasta que el animal se sienta cómodo a llevar ese sobrepeso y eso es milagroso y la escena nos recuerda que Jesús es el Señor de la creación todo lo que está bajo su autoridad el que creó al burro es el que se está subiendo al pollino y aparentemente este animal reconoce a Jesús por quien él es y entonces él se comporta de la manera que debe y eso nos lleva a la siguiente lección reconoce quien es Jesús esta entrada a Jerusalén en este pollino es la declaración pública de Jesús que él es el Mesías el rey de los judíos esta entrada es una acción de su reino y él va a empezar este viaje hacia Jerusalén y es una carretera que tiene varias vueltas y baja y luego vuelve a subir y eso hace que todos puedan ver a Jesús vean el versículo 8 también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban palmas de árboles y las tendían por el camino esta es una respuesta espontánea y esto se divulgó a través de todo el pueblo que habían escuchado de este Hacedor de Milagros y Lucas nos dice que el hecho de que llegó Jesús en el burro a Jerusalén creó una admiración de mucha gente y en esos días un burro era un animal muy práctico y era apreciado por ejemplo cuando el rey Salomón fue escogido como rey él llegó a su coronación en un burro si el rey entra a la ciudad en un caballo eso era una indicación que él vino a guerra pero si él viene en paz y montado en un burro y vean esa foto el príncipe de paz el siervo valiento viene en un pollino y la implicación de esto emociona a la gente ellos sabían el significado de esto Tim Keller dice aquí estaba Jesús el rey de autoridad y viene en un pollino y esto demostraba que Jesús era rey pero que él no entraba en la categoría del mundo como rey sino que él entraba en mansedumbre y la gente ponía su ropa y ramas para decir que este era el Mesías y vamos a recogerlo en el verso 9 y los que iban delante y los que vienen detrás daban voces diciendo oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito es el reino de nuestro padre David que viene oh sana en las alturas ahora dense cuenta que la primera y la última línea son básicamente lo mismo y las dos líneas en medio son muy similares y a lo mejor vamos a poner esto en la pantalla para que ustedes lo puedan ver esto es una estructura IACTEC es una manera donde ustedes ven que el principio y la línea final casi son la misma o sana y luego las dos líneas en medio hablan de la bendición que estas están asociadas es esta bendición que viene porque el rey ha venido porque el Señor ha venido y hace esta conexión con su previo rey el rey David entonces hay poder en la repetición y la estructura que está escogida en la alabanza aquí porque el día antes que fue lo que el el ciego Bartameeo llamaba para llamar la atención de Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí este es un lenguaje mesiánico y la respuesta de la gente revela el próximo día que ellos ven a Jesús más que un profeta o un rabí es el hijo de David Juan 12 nos dice que la gente alababa al Señor como el rey de Israel Lucas nos dice que uno de los líderes religiosos que estaban demandando que Jesús les dijera a estas personas que se callaran que no dijeran esta demostrativa expresión de fe pero Jesús simplemente les dice a los líderes religiosos hey si ellos callan estas rocas me alabarían yo prediqué este tema el año pasado que Jesús estaba haciendo esto intencionalmente unos antes de la Pascua para forzar a los líderes para que ellos dijeran bueno ¿qué vas a hacer sobre esto Jesús? ¿qué vas a hacer? ellos estaban planeando matarlo después de la Pascua pero Dios había ordenado desde antes de la fundación del mundo que Jesús iba a ser el cordero inmolado el plan de Dios los forzó a que actuaran más pronto de lo que ellos habían pensado y el evangelio de Mateo dice que cuando ellos entraron a Jerusalén que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén públicamente y él escogió la semana de Pascua para poder llegar para que no hubiera duda que él estaba clamando ser el Mesías y cuando él lo hizo él estaba completando la profecía que el profeta Zacarías dijo en el viejo testamento Zacarías había predicido Zacarías 9 9 reconsíjense oh hija de Sion oh Jerusalén ahora aquí tu rey viene justo y teniendo salvación en él montado en un pollino en un burro la gente judía sabían ese pasaje y ahora está siendo lo están viendo delante en sus propios ojos son el versículo 11 nos dice que cuando llegó a Jerusalén él va al templo y ve actividades ahí que no deberían estar tan amando lugar eso es tarde entonces Jesús escoge esperar para que sus acciones sean evidentes a mucha gente pero no se equivoquen él lo va él va a lidiar con esto y en el sermón de la semana que entra vamos a cubrir ese pasaje son el primer domingo de Palmas mientras mucha gente ponían su ropa en el camino y vamos a ver que el compromiso de un discipulado y un compromiso es probado sobre mucho tiempo si el Señor en verdad es maestro de tu vida aquí está la tercera y última lección permanece fiel a tu rey permanece fiel a tu rey permanece fiel a tu rey vemos que la gente alabó al Señor el domingo pero después entre semana los líderes religiosos empezaron a declarar oposición y y los judíos se sorprenden ver como Jesús ahora está cargando su cruz hacia el Calvario y parece que este trabajador de milagres se le acabaron los milagros y parece que ahora Jesús está débil y sin poder y la gente que días antes habían estado gritando Osana lo hacen a un lado y en sus corazones piensan oh él parecía tener poder pero evidentemente él no puede con el Romano el Imperio Romano pero ellos estaban mal ese viernes ellos simplemente no pueden imaginar como un rey puede morir en esa muerte humillante pero lo que era confuso el viernes iba a ser aclarado el domingo porque después de su resurrección y al principio de la iglesia la gente se va a dar cuenta que es solamente a través del sacrificio del perfecto Cordero de Dios que tus pecados y mis pecados van a ser cubiertos por su sangre inocente ven cuando ustedes escogen obedecer cuando en verdad reconoces a quien es Jesús tú vas a querer ser fiel a tu rey y tu respuesta a sus peticiones van a reflejar el nivel de su señorío sobre tu vida y muchos de ustedes quizás recuerdan a un hombre que en 1988 empezó a ir a todos los programas de televisión diciendo que él había estudiado las escrituras y que de alguna manera había descubierto cuándo Jesús iba a regresar ahora sin darse darle cuenta que la palabra de Dios dice que aún Jesús no sabía el día pero él estaba convencido que iba a suceder en septiembre 10, 11 o 12 del 1988 y él aún escribió un libro que se llamaba 88 razones como Jesús va a venir en el 88 y quizás ustedes pensarán que mucha gente no lo compró pero bueno vendió más de 4 millones de copias y mucha gente empezó a vender todas sus pertenencias y entonces ellos llegaron esos días y mucha gente fueron arriba de las montañas a esperar a Jesús y obviamente esos tres días llegaron y nada pasó y en ese tiempo yo estaba trabajando en la Universidad Cristiana de Cincinnati y entonces la próxima mañana cuando yo estaba llegando al estacionamiento yo le dije a uno de los estudiantes hey ustedes pueden creer que ese hombre estaba equivocado Jesús no regresó y ellos dijeron no, no escuchaste y yo dije no, no escuché qué pasó y eso me él dijo hoy él estaba en el radio nacional esta mañana y dijo que él estaba un poco fuera con sus calculaciones y que Jesús va a regresar hoy entre 10 y 11 de la mañana y yo les dije y los estudiantes saben sobre esto todos estaban hablando esta mañana en el desayuno en la cafetería yo fui a mi oficina y dije bueno yo puedo trabajar o puedo divertirme con esto piensen qué fue lo que yo escogí yo le llamé al departamento de facilidades y les dije hey tienen una cuerda muy grande que me puedan prestar y a lo mejor un sistema de pulis y ellos dijeron si tenemos eso y luego entonces le llamé a unos estudiantes y les dije que si podían tocar unas trompetas y les dije pueden traer sus trompetas y me pueden ver en mi oficina un poquito antes de las 10 no le digan por favor y luego le llamé al profesor con la clase más grande a las 10 y que su clase estaba en el segundo piso del edificio y le dije hey ¿me puedes hacer un favor? simplemente abre tus ventanas en tu clase y déjalas abiertas a través de la clase de las 10 y me dijo sí ok está bien Dave y entonces vino a las 10 de la mañana y la clase empezó y yo tenía mis dos trompetistas listos y me puse la cuerda a través de mi cuerpo y en mi mano tenía el libro de las 28 razones por las cuales Jesús va a venir en 1988 y yo tenía dos estudiantes en el techo del edificio y cada uno de ellos tenía en sus manos el final de una cuerda y cuando yo le di la señal a los trompetistas ellos empezaron a tocar pero hubo un problema porque cuando yo le di la señal a los trompetistas uno de los jóvenes en el techo pensó que esa era su clave para empezar a jalar la cuerda pero el otro simplemente no él simplemente se quedó sin hacer nada y entonces él sabe que no es su tiempo y entonces él no jala la cuerda y entonces yo estoy siendo jalado de lado pero eventualmente ellos me enderezaron y cuando empezaron a jalarme a través de la clase del segundo piso muchos estudiantes están viéndome y yo estoy con mis manos levantadas y estoy diciendo vengo a ti Jesús vengo a casa Jesús y yo los vi a los jóvenes y yo dije yo no sé por qué ellos no vienen a casa pero yo vengo a casa mis dos amigos me jalaron hasta el techo y me estaba golpeando mi cuerpo contra los tabiques y finalmente los dos hombres me subieron al techo y ellos están totalmente exhaustados y llenos de sudor y no podían decir ninguna palabra por 30 segundos y finalmente uno de los de ellos Jim Stanley me dice hey Stone tú pensaste que si mientras te estábamos jalando a nosotros nos hubiera llevado el Señor y a ti no y con una cara sin reír yo dije si yo pensé en eso pero por eso yo sentí seguro en escogerte a ti y si me acuerdo bien Jim no pensaba que eso era muy chistoso ahora podemos reírnos sobre esto pero siempre debemos ser escépticos de personas que ponen una fecha y no importa de las calculaciones Jesús nos recuerda en Mateos 24 y versículo 36 donde dice pero concerniente a este día y hora nadie sabe aún los ángeles del cielo ni el Hijo pero solamente el Padre ahora la gente les gusta debatir el tiempo de los tiempos finales pero yo no creo que ninguno de nosotros podemos definitivamente decir esto es la manera en que esto va a suceder y si alguien tiene esa confidencia y orgulloso entonces tú ten cautela pero aún en medio de todos los diferentes pensamientos de los tiempos finales quiero terminar este tema con tres verdades que podemos confiar el saber que Él viene es más importante que el saber cuándo Él viene encuentren comodidad en esa verdad nosotros estamos preparándonos con anticipación y compartiendo nuestra fe con otros porque el cielo y el infierno son reales número dos yo necesito estar preparado para cuando Él regrese yo necesito estar preparado el día de hoy ahorita yo debo estar listo porque cuando el Rey venga yo quiero ser encontrado fiel y número tres la primera vez que Jesús vino a la tierra Él vino en paz pero la próxima vez que Él venga Él va a venir en poder Apocalipsis nos dice que cuando Cristo regrese Él no va a venir montado en un pollino Él va a regresar montado en un caballo blanco a juzgar y a derrotar a Satanás uno y por siempre cuando ustedes piensen en esto últimamente Jesús va a ser crucificado por el crimen de decir que Él es el Rey pero hubo algo que ellos fallaron en considerar y qué tal si Él de verdad era el Rey qué tal si Él de verdad Él es el Rey ven ha habido cienes de presidentes y reyes y en tiempos de guerra siempre les han pedido a sus siervos que den sus vidas por ellos pero solamente ha ido un rey que Él fue y dio su vida por sus siervos y su nombre es Jesús solamente Jesús y yo estoy agradecido de que Jesús dejó el cielo y entró a Belén como un bebé sin defensa y estoy agradecido que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén acertando su reino y la verdad más importante que Él ha hecho es cuando tú lo invitas y le das acceso a tu corazón donde Él puede reinar donde Él puede sanar y nosotros podemos perdonar cuando tú le permites que Él entre tu corazón ahí es donde empieza y quizás por muchos de ustedes ustedes hicieron eso hace algún tiempo pero sobre el tiempo ustedes simplemente lo han empujado afuera arrepiéntete e invítalo de nuevo a tu corazón donde Él pertenece vamos a orar Padre Celestial nos humillamos delante de ti nos sometemos a tu autoridad y te decimos a ti que te vamos a obedecer y cuando nos dices brinca nosotros decimos qué tan alto y cuando te servimos queremos ser siervos valientes que cada decisión que tomemos refleje que te creemos a ti Señor que tú eres nuestro Rey que tú eres el Rey de la creación el Rey de nuestras vidas el Rey de Reyes y Señor esperamos el día en que te podamos ver cara a cara Señor si hay gente que está batallando con tomar esa decisión ahora yo oro que no la pongan a un lado yo oro que ellos tengan la valentía para ser tus siervos y que te inviten a sus corazones en el poderoso nombre de Jesús el Rey oramos amén si te gustaría hablar con alguien o si tú sientes ese jalón de acercarte al Señor de crecer en tu relación de salvación te quiero invitar a que simplemente mandes este texto FADO al 797979 y alguien de Harvest te va a llamar simplemente empieza ese viaje y nos daría mucho gusto poder ayudarte en esto increíble gracias increíble gracias que sobrepasa mis errores pasados tu muerte vino a ser la muerte de vergüenza yo siempre te alabaré por tu increíble gracia de la tumba de la tumba hacia la oscuridad tú llamaste mi nombre y me trajiste esa vida otra vez yo me levanté contigo de la tumba toda la alabanza toda la alabanza la vida vieja ha pasado y la nueva y la nueva ha comenzado tu nombre tu nombre siempre Jesús solamente tú mereces toda la alabanza toda la alabanza toda la alabanza la vieja la vieja vida ha pasado y la nueva ha comenzado tu nombre tu nombre siempre Jesús solamente tú mereces toda la alabanza Jesús solamente tú mereces toda la alabanza Jesús solamente tú mereces toda la alabanza toda la alabanza honra sean a Jesús amén que poderoso mensaje del pastor David el día de hoy nuestro rey va a regresar él va a regresar en poder montado en un caballo blanco a traer justicia pero ese mismo reino que va a regresar con poder quiere entrar a tu corazón y traerte paz y esperanza el día de hoy lo invitarías tú si te gustaría hablar con alguien sobre Jesús y la paz y la esperanza que este rey ofrece simplemente escoge la oración o alguno del personal de Harvest se va a conectar contigo antes de cerrar me gustaría compartir algo con ustedes que es importante en medio de esta temporada de mantenernos en casa y esa distancia social y si tú estás como yo estás escuchando las noticias todos los días sobre el problema del virus y cómo esto se relaciona al futuro de cómo regresar a lo que es normal como en lo personal y como familia en Cristo y muchos de ustedes están preocupando de los efectos de tiempo largo para nuestra ciudad para nuestra familia y por supuesto sobre nuestra iglesia y eso puede causar un corazón preocupado pero primero déjenme recordarles que nuestra esperanza y seguridad no están encontradas en la estrategia del gobierno o un paquete de recubre o aun si volvemos a abrir la iglesia nuestra esperanza está en Dios y solamente en Dios Salmo 91 dice yo le diré al Señor mi refugio y mi fortaleza mi Dios en quien yo confío tú estás diciéndole esto a Dios o estás permitiendo que tu temor o frustración o tu cansancio que reglen en tu corazón yo te quiero animar que tomes todo pensamiento cautivo y que llenes tu pensamiento y tu corazón con la esperanza de su palabra el pastor Dave nos ha estado prestando nuestra sabiduría y él ha estado compartiendo muchas de las prácticas de las iglesias de cómo las iglesias están respondiendo a la epidemia y creo que esto sería para ayuda para los miembros de la iglesia de compartir con ustedes de cómo vamos a tomar decisiones y cómo nos vamos a reunir en el futuro primero nuestra iglesia nunca está cerrada mientras nuestros edificios han estado vacíos nosotros hemos estado trabajando juntos para poder hacer más ministerio que a lo mejor antes de esta epidemia más de 200 personas han venido a Cristo en los últimos dos meses nuestra familia ha sido de ayuda y ha traído esperanza a nuestra comodidad en diferentes maneras nuestras personas que nos están viendo en la internet son más de lo que antes teníamos y los grupos pequeños se continúan reuniéndose animándose los unos a los otros nuestra iglesia no está cerrada está abierta y en algunas maneras está más abierta que más que antes y segundo nuestra iglesia no opera bajo esas restricciones de distanciamiento social y la comunidad es difícil cuando estamos distanciados el uno del otro y los niños no saben cómo mantener esa distancia social y cuando nos vamos a reunir esperamos que nuestras reuniones sean de ánimo y escogemos esperar en vez de ofrecer una experiencia de reunirnos que desanima a la gente y en tercer lugar no vamos a arruinar nuestro testimonio en la comunidad para apurarnos a abrir la iglesia Dios está abriendo oportunidades para abrir la comunidad al evangelio como nunca antes Dios está usando estos retos para mover nuestros corazones y mover nuestros corazones a alcanzar a la gente por medio de evangelismo y no queremos ofender a la gente si parecemos arrogantes o insensitivos a esta epidemia recuerden Dios está moviendo poderosamente en medio de esta temporada como he dicho estamos viendo lo que el Estado nos está diciendo y si estas cosas van a cambiar lo vamos a abordar de una manera bíblica y yo sé que ustedes se dan cuenta que yo ustedes estoy desilusionado de no poder reunirnos extraño los abrazos extraño al ver a los niños corriendo en los pasillos pero aunque extraño estas cosas no he extrañado esto el ver la poderosa mano de Dios en mi vida y en la vida de mi familia y en sus vidas y como esto nos ha animado a perseverar en el 2020 y mientras cerramos nuestro servicio el día de hoy déjenme animarlos con estas palabras del apóstol Pablo Filipenses 4 11 no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre y de tener abundancia como de subir necesidad y el versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la fortaleza de Dios que nos trae contentamiento familia Harvest no permitas que el temor del virus de corona o una frustración con las autoridades del gobierno que esto pueda causar un descontento santo en sus corazones confíen en Dios y confíen y busquen cómo pueden traer la luz de Jesús al mundo que lo necesita y entonces ustedes van a experimentar el fruto de contentamiento que va a fortalecer su alma vamos a hacer esta semana grande para Jesucristo son amados que va a ser